Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba Ya vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me besó se enfadaba Se le contesta que era la que no quería nada Why not pop up party girl, why like it's a carnival Girl me love the way, yo yo wine for me Dale baila ahora sin parar, que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Baby you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling baby Girl you're a party animal Girl you're active, no you're no lazy Girl you're a party animal To all you wine you try to be crazy Girl you're a party animal You wine so good, you taste so good Girl me love all your pride Y es una psicópata cuando mueve este sopa atrás Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca choca ya estoy maquineando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueve este sopa atrás Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Baila como un bodyguard Baila como un carnaval Girl me love the way you're your wine for me Dale baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Mueve todo eso que tiene ahí Girl me love the way you're your party animal Two more you want you drive me crazy Girl you're a party animal Girl you act it more you're no lazy Girl you're a party animal You dance so good, you dress so good Girl me love all your party She take one shot, two shot, three shot, four After nine minutes she come back for more She take off the shoes from the past floor Then she start to brock up, brock up like a sewer Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight, me a score She sexy, she beautiful and she pure Girl you be a dual source Danza descalza con su pedicure Tiene un subibaja del norte al sur Con ese choca choca ya estoy maquinando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicopata cuando mueves te sopa atrás Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Boy, 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 girl Boy, love's like a carnival Girl me love the way you're the wine for me Dale, baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Say, go! Mueve todo eso que tiene ahí 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 Girl, you a party animal To own you one you drive me crazy Girl, you a party animal Girl, you act if no you no lazy Girl, you a party animal You dance so good, you dress so good Girl me love on your part Sure, yeah! Girl, you dance so good Él quiere la paz Oh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh ĐI C-T-T-T-I-H-E-Nists Gracias por ver el video.